Música Música Se conocieron hace un tiempo, no los pueden separar No los pueden separar, no los pueden separar Están desgraciados emocionales, no los pueden separar No los pueden separar, no los pueden separar Si se pudiera enfrentarnos, ya nos vamos a ver No me he cumplido a votar, no me he cumplido Música 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 Se probaron los añitos, no los pueden separar, no los pueden separar, no los pueden separar, probar por cada proclamare, por la ciudad, si no los pueden separar, no los pueden separar, aca te va a preguntar a tu papá y a tu papá, ya no los pueden separar, ya no los pueden separar, como el cielo papá y en el sí, ya no los pueden separar, no los pueden separar, voy a corruption, no los pueden separar, no los pueden separar, – No los pueden separar, no los pueden separar. ¡Ve! Gracias.